¿Y quieres comprar acciones de BitHit? Esto es todo lo que tienes que saber, desde el precio hasta el proceso. Aquí te explicaré cómo comprar acciones de BitHit si eres fan internacional y nacional. Seamos realistas, el mercado de valores es confuso. Sin embargo, desde que BitHit Entertainment anunció su OPI oferta pública inicial, se lanzará el próximo mes y los ARMY y los MOA de todo el mundo están más interesados que nunca en las acciones. Muchos fanáticos internacionales incluso están considerando invertir un poco de dinero extra en la empresa altamente rentable. Si usted es uno de ellos y se siente confundido por todo el calvario, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la compra de acciones de las agencias de BTS y TXT, los requisitos. La primera pregunta a la mente de muchos fans internacionales es si podrán invertir en la agencia. Afortunadamente la respuesta es sí. No es necesario ser coreano para comprar acciones en BitHit y no hay restricciones de edad para invertir. Todos los ARMY y MOA son elegibles. El único requisito es que sigas el proceso a continuación. ¿El precio? Por supuesto, aunque todos son elegibles para invertir, no todos pueden permitírselo. Dado que la valoración de la compañía es más alta que la de SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment combinados, las acciones de BitHit no son nada baratas. El precio final no se decidirá hasta el 28 de septiembre, pero se espera gastar de 105,000 Wons a 135,000 Wons, aproximadamente de 90 dólares a 115 dólares por acción. No hay un requisito mínimo, por lo que puedes comprar solo una acción si es lo que puedes pagar. Por supuesto, los inversores serios suelen comprar en incrementos de 500 a 1,000 acciones. Los beneficios. Comprar acciones en BitHit Entertainment podría tener beneficios para usted y su grupo favorito. La agencia es una de las que tienen más alto crecimiento y mayores ingresos. Casi duplicaron sus ventas entre el año 2018 y 2019. Y aunque el corona ha tenido efectos seriamente perjudiciales en muchas compañías de K-pop este año, BitHit Entertainment aún aumentó las ventas 50% en la primera mitad del 2020. Si el valor de la empresa aumenta, también lo hace el valor de sus acciones, pero luego puedes vender para obtener ganancias, que después puedes vender para conseguir ganancias. En cuanto a los beneficios de BTS y TXT, BitHit Entertainment probablemente usará su OPI para recaudar fondos para expandir la empresa. Ofreciendo aproximadamente 7,13 millones de acciones, se provee que la agencia aumente su valor hasta 4,8 billones de Wands, 4,000 millones de dólares, según los analistas. Esto les dará mucho dinero para reinvertir en sus artistas. Los riesgos. Comprar acciones siempre es un riesgo, pero cuando se trata de BitHit Entertainment, lo más importante es que los inversores novatos deben tener en cuenta que es una compañía actualmente dependiente en gran medida de solo un artista. En la primera mitad del 2020, las ventas de BTS representaron 87,7% de las ventas totales de BitHit. Sin embargo, la compañía actualmente está diversificando sus activos para mitigar esto. Después de adquirir Source Music y Playlist Entertainment, BitHit Entertainment está en conversaciones para adquirir la agencia de Zico, Cos Entertainment. También se espera que haga debutar nuevos grupos de chicas y chicos en los próximos años. El proceso, lo más importante. El proceso de la compra de acciones de BitHit como fan internacional, en realidad no es demasiado complejo. Sin embargo, lo principal es tener en cuenta que el proceso es diferente según el lugar donde vivas. ¿Cómo comprar acciones de BitHit si vives en Corea? Si eres un extranjero que vive en Corea en este momento, por ejemplo, como estudiantes o en unas vacaciones laborales, puede realizar un depósito de reserva para acciones de BitHit Entertainment el 5 y 6 de octubre. El proceso es el siguiente. Abre una cuenta de valores personales, también conocida como cuenta de corretaje. Aquí es donde se mantendrán sus activos de acciones. Para abrir una cuenta, deberá visitar su oficina de corretaje local, en persona con su ARC, tarjeta de registro de extranjero, y su libreta de banco coreana. Abre una cuenta con un asegurador. Aquí es donde puedes comprar y vender acciones. Los 4 suscriptores que ofrecen acciones de preorden de BitHit son Mirai Asset Daewo, NH Investment and Securities, Corea Investments and Securities, y Kiwum Securities. Hacer el pedido. Tenga en cuenta que cuando realice el pedido anticipado de acciones, deberá pagar el 50% del precio por adelantado. Espera el resultado. Al igual que con todo lo relacionado con BTS y TXT, se espera mucha competencia por las acciones de BitHit Entertainment. Si pide 10 acciones, por ejemplo, pero hay 10 veces más pedidos de acciones, solo recibirá una acción. ¿Cómo comprar acciones de BitHit si vive en el extranjero? Sí, como la mayoría de los fanáticos internacionales no viven en Corea en este momento, no se preocupe. Aún puede comprar acciones, simplemente no puede participar en el pedido anticipado. Esto es lo que puede hacer. Abre una cuenta de valores personales, también conocida como cuenta de corretaje con anticipación. Aquí es donde se mantendrán sus activos de acciones, dependiendo de dónde viva, deberá revisar la oficina de corretaje local o presentar una solicitud en línea. Opere la OPI BitHit Entertainment, pues está programado para hacer su debut en la bolsa de valores coreana COSPI en octubre, pero la fecha exacta aún no se ha establecido. Compre sus acciones. Una vez que BitHit Entertainment se haga público, podrá enviar una orden de acciones a través de su corredor. Tenga en cuenta que posiblemente incurrirá en tarifas de transacción, además del precio de la acción. Estas tarifas varían entre los corredores. Y así es más o menos como puedes comprar acciones en BitHit, por lo menos cuando estén disponibles. Dale like por este video tan informativo y esperemos que compres tus acciones para apoyar a los artistas de BitHit y sobre todo a BTS, si es que eres ARMY de corazón.